Salim Arkuch es titulado en Ingeniería Industrial y de Sistemas, con especialidad en negocios internacionales, y además es máster en Administración de Empresas. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en la industria del turismo y tecnología. Su experiencia previa incluye puestos directivos en áreas operativas, administrativas, comerciales y de mercadotecnia, trabajando para diversas compañías privadas y públicas en varios países. Así mismo se desempeñó como vicepresidente de mercadotecnia en el Consejo de Promoción Turística de México, ha sido director general para Sabre de México, y actualmente en esta misma compañía se desempeña como vicepresidente regional para América Latina y el Caribe. Y creo que, empezamos Salim, creo que tenemos un videíto antes para comenzar, ¿cierto? ¿Nos dejas ponerlo, por favor? Por favor, muchas gracias. Nos ayudas, por favor, ahí está. Gracias. 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 Pongamos la presentación, un segundito. Ahí está. Perfecto. Listo, pues, muchas gracias. Buen día a todos. Estoy muy contento y agradecido. Es un privilegio estar acá. Gracias a PromPerú por la invitación. Y, bueno, ya dieron por ahí la introducción de quién soy yo, de dónde trabajo. Y, bueno, platicar muy breve acerca de nosotros, de Sabre. Sabre, saben que en América Latina lo conocen mucho como el GDS. GDS tiene una marca fuerte en nuestros países latinoamericanos en general. Pero poca gente sabe que nosotros tenemos no nada más la parte de GDS o la tecnología de distribución global con agencias de viajes, sino tenemos una división también completamente, no diría independiente, pero separada que sirve a las aerolíneas. Se llama Airline Solutions. Y una tercera, que es la división de negocios más nueva de Sabre, que se llama Hospitality Solutions. Y es ahí donde estoy yo y es específicamente la tecnología y servicios que ofrece Sabre para nuestros amigos hoteleros. Desde Booking Engine, PMS y, bueno, todo lo que conocemos en el largo hotelero. Nuestra plataforma se llama Sinexis. Es una plataforma modular, completamente escalable, utilizada por más de 40,000 propiedades en el mundo. Y, bueno, no quiero que esto suene a comercial de Sabre. Yo más bien quiero entrar a lo que es ya la presentación. Y antes de esto quisiera a los que se acuerdan que se ubiquen un poco hace unos 15 años, en el 2005. ¿En dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba este grupo de personas? A ver si alguien puede imaginarse en dónde estaba esta gente. Bueno, a mí me mandaron esta fotografía hace tiempo. No pude adivinar. Pero me mandaron la misma fotografía, exactamente en el mismo lugar, no necesariamente las mismas personas, pero ocho años después. Fíjense la diferencia. Esta fotografía fue tomada en el Vaticano. Fue el año en que murió el Papa Juan Pablo II y que estaba la gente esperando el humo blanco, ¿no? Para tener un nuevo Papa. Y que finalmente fue el Papa Ratzinger. La siguiente diapositiva fue exactamente el mismo lugar, pero ocho años después. ¿Se fijan la diferencia? Esto fue cuando el Papa Ratzinger, no sé los que se acuerden, que él, bueno, dimitió el cargo y, bueno, pues estaba buscando otro Papa. Ocho años de diferencia pasaron en donde ustedes mismos pudieron ver cómo en la diapositiva anterior, en el 2005, pues prácticamente nadie tenía un teléfono inteligente. Y tan solo ocho años después es una tecnología que permeó de manera muy acelerada y que hoy en día, pues, rige la forma en cómo vivimos. Esto quiere decir que la tecnología no es tanto que sea una cosa del futuro o los inventos que vienen ya, sino que está aquí, pero lo que falta es que se empiece a permear, que esté accesible y bien distribuida. Quiero recalcar que hace varios años, y si me remonto todavía a años de la revolución industrial, los ciclos del desarrollo de la tecnología eran muy, muy grandes. Esto quiere decir que tenían que pasar muchísimos años para que una tecnología nueva supliera a una tecnología vieja. Acuérdense ustedes de los cassettes de audio para los que tienen más o menos mi edad o mayores. De aquí a que saliera una tecnología que supliera los cassettes de audio para escuchar música, que fue el compact disc, pasaron muchísimos años. Y que el compact disc fuera suplido por otras tecnologías más digitales tipo MP3, el iPod, que ya ni existe, por cierto, también pasaron algunos años, pero cada vez menos. La tecnología está cambiando a una velocidad increíblemente rápida, nos guste o no. Y, bueno, las industrias absolutamente todas están, bueno, les impactan estos cambios y tienen que irse adaptando en el mejor de los casos anticipándose a estos cambios. Pero son una realidad. La tecnología está llegando de manera muy, muy rápida. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil, yo estoy ubicado en Estados Unidos, en Dallas, que aquí está el corporativo de Sabre. Y ya también me tocó hacer esto, ¿no? Un check-in con reconocimiento facial. No es tecnología del futuro, es tecnología que muchos de ustedes la tienen en sus manos, ¿no? Con el famoso iPhone. Pero cada vez está permeando más, está volviéndose cada vez más parte de nuestro día a día, de cómo vivimos. Por ejemplo, otra es Uber ya está haciendo también selfies para verificar la identidad del conductor por razones de seguridad, tanto del pasajero como de los conductores. Tenemos, este ejemplo me gusta mucho en Reino Unido, es con realidad virtual. Es una compañía que se llama Infinity House, que realiza retiros de yoga y de meditación, pero con realidad virtual, con estos lentes, no sé si los conozcan o los hayan utilizado, en donde quizá gente que no está en posibilidades de viajar por la situación que ustedes consideren, pues puede estar quizá tomando un retiro en la playa, ¿no? No es lo mismo, vaya, no es igual que estar sentado en una playa, pero con la tecnología tenemos esa capacidad de trasladarnos a lugares y casi, casi vivir esas experiencias, ¿no? Tenemos otro ejemplo en eBay que ya están haciendo también prototipos para hacer compras a través de imágenes, no necesariamente tener que buscar con palabras qué es lo que queremos. A lo mejor vimos algún, como el ejemplo de acá, algún zapato que nos gustó en alguna tienda o alguien lo trae, simplemente se le saca una foto, se reconoce y se puede adquirir. Este también me gusta, es un bar que se encuentra en Escocia, bueno, en Londres, y ellos sirven cócteles de whisky. Imagínense, un bar que sirve cócteles de whisky es una actividad que se realiza, me atrevo a decir, hace, si me atrevo a decir, hace cientos de años, ¿no? Pero aquí la diferencia es que este bar tuvo la creatividad de entregar unos lentes de realidad virtual con un whisky y lo que hacen es, le permiten al consumidor portar estos lentes y le pasan un clip de un par de minutos de los campos de Dalmore, que son los campos donde se hacen todos los, el whisky del que les van a servir y como que empiezan a ambientar al consumidor acerca de lo que se va a tomar. No es nada nuevo, es venta de una bebida alcohólica, sin embargo, le están incorporando ya un elemento de tecnología. ¿A qué voy con esto? La tecnología está tocando todos los canales, todas las industrias y ¿por qué está haciendo cada vez más rápida su adaptación? Aquí hay que darnos un brinco y entender un poco quiénes son los consumidores actuales y los del futuro, ¿no? Porque ellos están, como dice la diapositiva, evolucionando esa expectativa como consumidores. Y aquí quiero hacer referencia a lo que son las generaciones. Eso tiene mucho que ver también con los cambios generacionales. Por ejemplo, yo soy generación X, por si se preguntaban, ¿no? Pero soy generación X, es una generación que es actualmente muy, muy activa, gente que está en sus cuarentas, algunos cincuentas. Antes de eso había generaciones de baby boomers, los que son post-segunda guerra mundial y hasta el 1965. Es gente que actualmente todavía está activa, ¿no? Todavía está activa, pero sin duda las que están dominando tanto el impacto que tiene la tecnología a nivel creativo como a nivel aceptación y permearla dentro de la sociedad, son estas dos últimas generaciones. Número uno, la generación millennials, que seguramente algunos de ustedes han leído por ahí o han estudiado un poco acerca de esta generación. Chicos que nacieron mediados de los ochentas, son actualmente, están en sus, como dicen en inglés, late twenties, hacia los treintas, mediados de los treintas. Ellos son los Mark Zuckerberg del mundo, los creadores de Facebook, los creadores de Google, todos los que hicieron esta revolución digital, que todavía les tocó nacer en una época en donde no existía internet como tal, estaba incipiente, estaba haciendo sus pininos, como decimos en México, pero vivieron la transformación y fueron parte de esta transformación desde no tener un teléfono móvil a prácticamente nadie prescindir de uno, ¿no? Y tener que hacer nuestras actividades del día a día a través de un teléfono celular. Y la generación Z, muy importante. Estos son los chicos que ya nacieron en este siglo o en este milenio. A mí me da mucha, mucha risa. Yo tengo una bebé. El año pasado tuve una nena, ella tiene nueve meses. Pero yo recuerdo que hacia principios del 2000, una sobrina mía tiene, ahora ya va a cumplir como 15 años. Ella le estaba yo ayudando a hacer una tarea de inglés. Y pues ya saben, ¿no? El típico ejemplo, no sé si algunos de ustedes lo han visto con sus niños o ustedes, de relacionar columnas, ¿no? Había una columna de puros dibujos y una de palabras. Por ejemplo, había un perro, un perrito como dibujo y una palabra que dice dog, ¿no? Para poder unir las líneas con las palabras y pues le estaba yo ayudando a hacer su tarea. Tenía ya como cinco o seis años. Y de repente ella se quedó pasmada porque no encontraba el teléfono. Entonces me dice, tío, no encuentro el teléfono. Y yo me quedé así como, pues, ¿cómo que no lo encuentras? Yo estaba viendo el dibujo, era súper evidente, ¿no? Pues resulta que en el libro, en aquel tiempo que estaba yo ayudando a mi sobrina, el dibujo del teléfono de ese libro era el dibujo de un teléfono como yo lo conocí, de esos que se cuelgan, ¿no? Y para ella eso no existía. Ya tenía en su cabeza un concepto de teléfono que es prácticamente esto, ¿no? Un teléfono inteligente. Entonces, estas son las generaciones que hoy están en sus veintes y sobre todo también la generación de los milenios que sufrieron esa transformación, que están dirigiendo los cambios en el mundo, que se están hospedando en nuestros hoteles, que están viajando y tomando vuelos, sin obviamente demeritar ni subestimar el impacto que tienen generaciones previas, como la, como bien dije, generación X, incluso boomers, todavía se encuentran activos, pero ya tienen otro nivel de expectativas, completamente distinto. 39% de los millennials, pueden leer ahí, dicen tener más interacción con su dispositivo móvil que con sus amigos, hijos, compañeros de trabajo, parejas, etcétera. Esto son realidades, son hechos y muy seguramente este número cada vez va a ir creciendo más. A mí a veces, les soy sincero, a veces hasta me espanta, ¿no? Porque yo crecí con una infancia totalmente distinta. Pero esto nos guste o no, está sucediendo y hay que adaptarnos y sobre todo ver la forma de anticiparnos a esos cambios. Este es otro ejemplo que me encanta decir. Tengo un compañero en el trabajo que se llama Mike y vino muy feliz hace algunos meses, bueno, hace ya más de un año porque fue antes de la pandemia, todavía íbamos a trabajar y nos enseñó este dibujo y se lo pedí prestado. Me dijo, ese es un dibujo que hizo mi hija. Esto es real, este no es un ejemplo que yo inventé ni nada, ¿no? Y quiero que se fijen bien en el dibujo que su hijita, que se llama Lidia, hizo sobre la familia. Le hicieron hacer en la escuela un dibujo sobre su familia. ¿Qué le ven por ahí? Algo, algo distinto o algo extraño. Efectivamente, al final puso a su mascota Piper y después Alexa, ¿ok? Imagínense el nivel de tecnificación o como se diga, con el que están ya creciendo estos chiquitos de hoy, incluyendo mi hija y todos los bebés que están naciendo en estas épocas. Consideran a un robot de inteligencia artificial como Alexa parte de la familia, porque desde que crecen están concebidos hablándole a los robots. Ustedes lo ven cada vez más en la sociedad, pues estos aparatos están dominando la forma en como hacemos las cosas. Ahora, repito, para que la tecnología realmente se vuelva completamente accesible y a un precio económico pasa tiempo, dependiendo de los países, dependiendo de la disponibilidad, etcétera. Pero los ciclos son cada vez mucho, mucho más cortos. Nosotros en Sabre tenemos un departamento que se llama Sabre Labs o laboratorio. Somos una compañía que nos encanta futurear, ver cuáles son las tendencias que vienen a futuro y comenzar a desarrollar esas tecnologías. Y esta es la lista de tecnologías que no son, ojo, tecnologías del futuro, son tecnologías actuales que hoy existen, pero que están en proceso de poder ser aceptadas y estar disponibles a nivel masivo. Realidad aumentada, virtual. Me encantaría, de verdad, es un tema que me apasiona tener el tiempo para ir una por una y profundizar. Pero voy a tomar las primeras tres, que son las que quizá, con las que quizá hemos estado más en contacto, y ver también de qué forma esto está comenzando a transformar la experiencia, sobre todo de los huéspedes y de los viajeros en nuestra industria. Por ejemplo, realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Esto es simplemente a través de un dispositivo, puede ser en este caso un teléfono celular, bueno, un teléfono inteligente o un iPad, ubicarlo y ver, interactuar con objetos que de manera física o tangible no existen, pero que sí están superpuestos dentro del teléfono. ¿Esto qué permite? Permite, bueno, varias cosas. Desde tomar medidas de casas, hay aplicaciones para ver las estrellas, donde podemos ubicar nuestro teléfono y ver qué constelación está arriba de nosotros, cómo se llama, montañas, cuánto miden, un sinfín de aplicaciones. Aquí, por ejemplo, en la parte de retail o de venta minorista, pues, bueno, es una aplicación que permite ubicar en dónde estamos, donde hay tiendas, donde hay una, para tomar un café, etcétera. Aquí hay un ejemplo que se desarrolló en Japón y, porque le repito, estas tecnologías existen, ya están bastante accesibles, pero es la creatividad de las personas las que va a, lo que va a inventar realmente su aplicación. Esta es una aplicación que me encantó, este es un acuario que está en Tokio, un acuario que tenía problemas de demanda, que mucha gente no lo conocía, por más que lo anunciaban y, 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 pues, no tenían mucho éxito, ¿no?, en traer gente o flujo de gente a su acuario. Hasta que crearon una aplicación que se llama GPS o GPS Penguins, Penguins. Aquí hay un pequeño videoclip, si me ayudan a correrlo, por favor. This is Tokyo. How could you ever find a 35 year old aquarium here? There are so many thousands of things to do. Even worse, the aquarium is almost a kilometer from the station. But that was our job. We had to attract the visitors to the aquarium and make sure they could find it. Idea. Let penguins bring people to the aquarium. So we created GPS Penguins. By using AR, GPS Penguins will show you the way to the aquarium. So cute. People can't help but to follow them. ¿Qué tal? La verdad me da mucha ternura este video, me da, me da risa, pero es un gran ejemplo de cómo la creatividad tomando realidad aumentada puede ayudar a los negocios. En la parte de hotelería, nosotros como Sabre incluso participamos en varios proyectos. En este caso el que ven en pantalla es un hotel en Miami que se llama Fountain Blue, en donde el hotel quería vender sus cabañas, las que están ahí, que venden en la fotografía, para la gente que quisiera apartarlas. Entonces a través de realidad aumentada la gente podía ubicar la cabaña que ellos quisieran y ahí pues darle clic, aparecían globitos con los precios, reservarla y olvidarse de tener que llegar a las 6 de la mañana a aventar tres toallas para apartar el camastro, ¿no? Uno de las aplicaciones. Otra de las tecnologías es la realidad virtual. Quizá dentro de las tecnologías más recientes, una que ha permeado mucho más en juegos de videos, etcétera. Tecnología que se usa mucho también en la industria médica para curar, por ejemplo, fobias, gente que teme a las alturas, a algunos animales, porque a través de estos lentes te ubica pues dentro de una realidad virtual, como lo dice, donde puedes experimentar ciertas emociones. En la industria de los viajes también ya existen algunas aerolíneas, algunas agencias que a través de realidad virtual y con estos lentes le ofrecen al consumidor, antes de comprar un vuelo o incluso de reservar una habitación, poder ubicar los espacios, ¿no? A ver cómo es el business class que me platicas en tu aerolínea, qué tanto espacio tengo, cómo se ve. En la hotelería también no es un tema menor, ¿no? Muchas veces hay gente que quiere hacer una reservación, quiere vista al mar, pero pues no sabemos realmente lo que vamos a obtener hasta que llegamos al hotel, ¿no? A veces llegas y te desilusionas, es una vista a lo mejor cruzada, no es tan frontal, etcétera. Y bueno, con realidad virtual se puede ya incluso poder tener una experiencia previa de cómo es la habitación, cómo es la terraza, ubicar un poco las dimensiones de la habitación, las vistas, etcétera. Y tenemos la última que es quizá la que ahora está tomando mucho más empuje y más velocidad, que es la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Por ejemplo, si ustedes ven estos animales que están allí, ¿cuál es uno de estos? ¿Cuál es el más inteligente? ¿O cómo definimos esa inteligencia? ¿Qué me dicen de esto? ¿Estos aparatos son inteligentes? Por eso hay que definir bien a qué se refiere la palabra inteligencia cuando la aplicamos en la tecnología, la inteligencia artificial. Yo busqué un montón de definiciones, la que más me convence es la que sigue, ¿no? Inteligencia artificial es la habilidad para adquirir y aplicar el conocimiento a un nivel de competencia humano. ¿Qué quiere decir? Estos son los aparatos con los cuales tenemos conversaciones, son robots, que van aprendiendo de nuestros gustos, van aprendiendo nuestras elecciones, etcétera. Y les podemos ir hablando. Los automóviles hoy en día vienen muchos ya con este tipo de tecnología. Los alexas, que son estos dispositivos que muchos ya están conectados a muchos servicios que tenemos en las casas, etcétera. Esto es la inteligencia artificial, ¿no? Cuando los robots prácticamente tienen esa capacidad de adquirir conocimiento del ser humano y aplicarlo a un nivel casi humano, ¿no? En donde puedas interactuar, preguntarles la hora, etcétera. Esto en la industria, por ejemplo, de la hotelería ya tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el Hotel Wynn en Las Vegas, a mí me tocó hospedarme en una de estas habitaciones, ya tiene sus alexas o algunos de los prototipos de sus habitaciones como un virtual concierge o un conserje virtual. Aquí también tengo un pequeño videoclip para mostrarles un poco a qué se refiere esto. Si me ayudan a correrlo, por favor. Call the front desk. Call the front desk. Alexa is coming to your hotel room. Amazon just announced a new service called Alexa for Hospitality, which offers a new version of its Alexa voice assistant that works specifically for hotels. You can turn on and off your lights, order a toothbrush, check what time the pool is open, and get local recommendations, all by talking to the echo speaker in your room. Alexa for Hospitality is coming first to Marriott International locations in the U.S. The hotelier said its echoes will be muted when new guests come in. So if you don't want to use it, you could just leave it muted or unplug it. What are the pool hours? Alexa for Hospitality is part of Amazon's new effort to create more customized forms of Alexa for different modes of life. Another example is the kids version of Alexa for its Echo Dot Kids Edition, which came out last month. Amazon likely won't stop there. Sometime soon you might expect to find a specialized Alexa for your office, your car, and other parts of your life too. Okay. To confirm, you would like one toothbrush sent to your room. Is that correct? Yes. Great. Your toothbrush will be sent to your room as soon as possible. Bueno, imagínense el montón de aplicaciones que esto puede tener. Es solo un ejemplo. Y recuerden, yo mismo he vivido muchas de estas transformaciones de la tecnología. No es un tema de nos gusta o no nos gusta. Es un tema en el que es la tendencia actual y lo que va a empezar a regir estas generaciones que les platicaba, sobre todo millennials y generaciones Z o los millennials, porque ellos van a tener esa expectativa en pocos años, ¿no? Las generaciones previas tenían quizá un comportamiento, bueno, no quizá, tenían un comportamiento muy distinto en donde pues crecieron sin internet, crecieron sin todos estos dispositivos, pero esto es cuestión de tiempo que nos alcance y repito, hay que estar preparados para todos estos cambios que vienen, ¿no? Y poder servir a este público que sin duda es quien va a regir el presente y el futuro bien cercano de nuestra industria. Bueno, esta fue como que la primer parte de mi presentación hablando de tecnología. Me encanta la tecnología, me podría pasar días aquí hablando de esto, pero es importante también que yo toque un tema que incumbe obviamente a todo el mundo, la actualidad con esto de la pandemia y el COVID, toda la transformación que está sufriendo nuestra industria, la industria de viajes en general, tanto aérea como hotelera, etcétera, pues son las industrias impactadas en primera instancia, son las que se impactan más rápido cuando existen eventos de este tipo y número dos, son las que quizá tardan más en recuperarse y en salir. Entonces este mundo y esto que nos ha pasado con el COVID, que todavía no termina, nos está cambiando de tal forma que no vamos a poder regresar a lo que era antes. Son de este tipo de eventos que suceden y que dejan huella, que crean empresas, que crean modelos nuevos y sobre todo que generan comportamientos que de aquí en adelante las generaciones vamos a tener a nivel de seguridad, de higiene, de protocolos de acceso en aviones, etcétera. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo? Y estos son datos bastante recientes, están actualizados a febrero. ¿Cómo ha evolucionado desde el, pues ahora sí que el piso de la pandemia que fue en abril del año pasado? No es necesario si no alcanzan a ver bien los números, yo les digo las líneas, por ejemplo, la línea roja, la que está hasta abajo, nos indica los gross bookings, es decir, las reservaciones aéreas brutas, cómo han ido creciendo desde prácticamente casi cero hasta datos actualizados febrero del 2021. La roja, repito, son los bookings o reservaciones aéreas. Luego tenemos los pasajeros abordados, que es la morada, pasajeros en los aviones abordados, acuérdense que puede haber más pasajeros por reservación, es por eso que las tendencias de las gráficas son similares, pero una es mayor que la otra. Y aquí muy importante, hospitality solutions, es decir, estos son bookings o reservaciones brutas que ha tenido la central, las centrales de reservaciones de Cinexis en los hoteles. ¿Esto qué quiere decir? Que los hoteles, a pesar de, pues, que toda la industria estamos sufriendo y seguimos sufriendo el impacto de esta pandemia, van recuperándose con mayor velocidad que la parte aérea. Entonces, si se fijan ya los últimos dos meses, la tendencia de la curva empieza a subir cada vez más. Otra gráfica que tenemos acá, esto es más por regiones geográficas en el mundo, son los, también las reservaciones de nuestro CRS o el Central Reservation System, el sistema de reservación central de los hoteles que utiliza nuestra plataforma. ¿Cómo se distribuye a nivel en el mundo? La gráfica que está hasta arriba, que es la color verde, pues, un tono de verde ahí, es América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que la industria hotelera en todo el mundo, la que está teniendo una recuperación más acelerada e incluso una producción mayor que el resto de todo el planeta, es América Latina. ¿Es controversial? Yo sé, alguien puede pensar, pues sí, porque a lo mejor muchos de nuestros países no tienen, pues, quizá unas políticas tan estrictas para ingreso internacional, etcétera, como lo queramos ver, pero la realidad es esta. Estos son los hechos. Nosotros en Sabre sí te estimamos que hacia futuro esta gráfica cada vez va a crecer más, ¿no? Bueno, esto es cómo estamos al día de hoy con este tema de la pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando? Hicimos por ahí alguna investigación con unos, unos socios de la, de investigación de mercados, etcétera, y descubrimos que el 90% de los viajeros, y aquí ya quiero hablar acerca de las tendencias sobre todo estas generaciones, el 90% de los viajeros en el mundo dicen que esperan una experiencia personalizada cuando reservan un viaje. ¿Esto qué quiere decir? No les gusta sentirse parte de las masas. Quieren tener una oferta casi, casi construida específicamente o customizada o personalizada para ellos, para su viaje. Es decir, si a mí Salim me gusta los hoteles de playa, me gusta ir al spa, me gusta jugar golf, pues estoy inventando porque ni juego golf, pero todo esto, yo quiero que me, un hotel me haga una, una oferta personalizada para Salim, para mí, no que me meta en un grupo ahí genérico, ¿no? Donde a lo mejor me van a incluir un buffet que ni siquiera yo lo voy a querer, etcétera. Y por otra parte tenemos que el 90% eso es lo que quiere, pero el 73% de los consumidores dicen no haber tenido ofertas de este tipo. Imagínense esta contraposición, donde la mayoría de la gente o viajeros quieren una experiencia personalizada y la mayoría de los establecimientos o proveedores de turismo no se las están ofreciendo. Esa es la brecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que buscar la forma de poder satisfacer estas demandas que tienen las generaciones. Quieren productos y servicios personalizados. También alguien me podría decir, pues qué fácil, ¿no? Pero de cultura organizacional, de tecnología, etcétera, como de comportamiento y hasta de medición de resultados. Sigo adelante para hacer mi punto un poco mejor. ¿Qué es lo que está pasando con la industria hotelera? Fíjense que los hoteleros, y les digo, yo fui hotelero, yo trabajé para hoteles y incorporativos de hoteles durante más de 15 años. Entonces, yo hago muchísima empatía con la industria hotelera y la conozco muy bien. Históricamente, hemos estado acostumbrados a medir nuestros reportes, nuestros resultados y a ofrecer al cliente dos variables, habitación y precio. Esto es, con eso haces todas las combinaciones que quieras, le puedes incluir un desayuno, qué tipo de habitación y cuál es el precio. Obviamente la estancia, no el número de noches. Pero así todos los reportes de resultados, cuál fue nuestra ocupación, cuál fue nuestra tarifa promedio, cuál fue nuestro, cuando en la industria aérea ya han migrado un poco este tema. Por ejemplo, a lo que voy es que estamos dejando sobre la mesa una cantidad increíble de ingresos de primera línea que los hoteles pueden comenzar a cobrar o pueden ofrecer y capitalizar ese ingreso y aumentar obviamente lo que le llamamos el bottom line, ¿no? Los ingresos ya netos de un hotel. ¿Esto qué quiere decir? No vender habitaciones nada más. Hay muchas cosas que los hoteles podemos ofrecer y comenzar a pensar diferente. Por ejemplo, aquí hay un concepto que es muy común en la hotelería que es el REF PAR. REF PAR es Revenue per Available Room. Es un indicador o un índice de deficiencia de ingresos de cuánto dinero entra por habitación que tengo disponible. Así se ha pensado toda la vida. Esto tiene que cambiar. La tendencia es ahora el REF PAR, es decir, ingreso total por huésped disponible. Es decir, un huésped me puede traer mucho ingreso, no necesariamente hablar de la habitación. Hay hoteles que pueden capitalizar incluso vender servicios aunque no haya una persona hospedada en el hotel. Un poco convertirse de hotelero a un vendedor minorista. Y quizá muchos me escuchen y digan, bueno, pues esto es una locura. Pues no es ninguna locura. Los datos avalan que esto es lo que quieren los consumidores. Esto nos va a permitir, por un lado, tener un incremento de ingresos, una experiencia mejorada y personalizada. En lo que llamamos nosotros, como Sabre, ya estamos invirtiendo en una tecnología que se llama el Intelligent Retailing, en donde son motores de reservas para los hoteles, en donde el consumidor puede seleccionar cualquier cosa que el hotel le pueda y quiera ofrecer. Por ejemplo, esta me la voy a brincar porque no tenemos tanto tiempo. Hoteles, la idea es que ya no ofrezcan solamente habitaciones, sino que proporcionen opciones, una flexibilidad para recomendar de manera personalizada espacios de habitación, espacios de trabajo, experiencias, servicios, amenidades, políticas, etcétera. Ejemplos aquí. Cama, habitación, vistas, ubicación. Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la habitación. Hay espacios, salones de conferencia, cotrabajo. Se pueden vender tickets para teatro, tickets para servicios de, en caso de que haya, pues, un hotel que tenga alrededor muchos, pues, muchos sitios de turismo, etcétera. Se puede ofrecer la lavandería, el room service. Es decir, no necesitamos tener todo integrado. Podemos comenzar a desagregar los servicios y poder vender incluso las cosas que son mucho, como decir, mucho muy evidentes para un huésped que quizá las vamos a incluir. Poderlas cobrar, por ejemplo, en la industria aérea. Y esto es lo que desató el gran boom de las, las aerolíneas de bajo costo. Que si se fijan, sí es una aerolínea de bajo costo cuando lo único que se quiere es llegar del punto A al punto B por avión. Entonces compras un vuelo que por lo general te sale más económico que en una aerolínea legacy, ¿no? Pero ¿qué empezó a hacer la aerolínea? Empezó a cobrar cuanta cosa pudo. Es decir, si tu boleto es el más barato, pero no puedes meter una maleta al avión. ¿Quieres hacer el check-in de una maleta? Te cuesta tanto por maleta. ¿Quieres abordar primero? Te cuesta tanto. ¿Quieres tener, ya no digas el asiento, la capacidad para poder seleccionar tu asiento? Entonces te cuesta tanto. ¿Quieres este asiento en específico? También te cuesta tanto. Y así le vas sumando. Ahora, esto es bueno. ¿Por qué? Porque al final del día el cliente decide, él toma los servicios, desagrega o disloca la demanda de algo que le van a ofrecer que a lo mejor no le interesa o tiene por qué pagar y realmente poder pagar una experiencia y un servicio que nada más él va a utilizar. ¿Para qué yo, viajero de avión, compro un vuelo que me va a incluir dos maletas cuando a lo mejor me voy a llevar un backpack, ¿no? O una mochila. No me interesa, pues ya lo estás pagando, aunque no lo quieras. Entonces, la industria aérea sí va un paso más adelante que la hotelería. Por ejemplo, la hotelería. Ejemplos muy sencillos. Muchas veces a ti te dejan seleccionar, ¿quieres un piso alto o un piso bajo? ¿Quieres que tu habitación esté cerca de un elevador o cerca de las escaleras? Son todos estos componentes que no estamos acostumbrados a capitalizarlos. Hicimos también por ahí un estudio con componentes muy básicos y sencillos como un early check-in o un check-in anticipado de huéspedes que a lo mejor llegan y por temas de vuelo que llegan temprano, tienen que hacer un check-in más temprano que el típico de las 3 de la tarde. Y tú puedes hacer un cobro sencillo. No te vas a hacer rico ni se trata de verle la cara a un huésped de cobrarle mucho dinero, pero es un servicio que le vas a dar y que un cliente está más que dispuesto a pagarlo si tiene un precio razonable. Un late check-out, un early check-in, etcétera. Entonces, pasar de proveedor de servicios, realmente hacer ventas minoristas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay que afrontar que esto viene. Se le llama dislocación de demanda. Hay que cambiar estos puntos de vista en nuestras cabezas para poder servir al huésped en lo que realmente el huésped quiere. Ofrecerle paquetes desagregados o agregar exclusivamente los componentes que cada huésped necesita, ¿no? Crear valor de esos espacios que muchas veces están inutilizados y que los damos ya gratis. Y esto nos va a poder permitir hacer una reestructura de todo nuestro servicio y nuestra oferta que va a aumentar los ingresos de una manera increíble en los hoteles. Otra cosa, la evolución del mercado. ¿Cómo va a ir evolucionando este mercado al que le llamamos el mercado del mañana? Que no me gusta esa palabra porque es el de hoy. Y que es cuestión de tiempo que esté llegando. Es conocer a tu cliente y empezar a ubicar y tratar de generar ingresos por huésped, no nada más por habitación. Y, bueno, aquí hay varios puntos que, pues, obviamente me tardará mucho en entrar al detalle. Pero el mensaje es este, ¿no? La tendencia global, y los números lo indican, es que los huéspedes quieren una experiencia personalizada y hoy no la reciben. ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Porque podemos empezar. Y, bueno, si alguien por ahí, alguien quiere conocer más acerca de estos temas, sobre todo de lo que hablé de la inteligencia minorista o Intelligent Retail, pueden, sin duda, meterse a nuestro website, ensabrehospitality.com. Y tengo entendido que esta presentación incluso estará disponible. Y, obviamente, mis datos, si alguien me quiere escribir, yo con mucho gusto puedo entrar un poco más a detalle con esto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es este, tener tecnología integrada. Otro punto, la hotelería históricamente se vio en la necesidad de crecer, al punto que estamos hoy, con tecnologías fragmentadas. ¿Por qué? Porque llegó el boom del internet, llegó el boom de los .com inicialmente, después las agencias de viaje virtuales, los expedias, los despegar, los bookings, y toda esta forma de hacer negocios por internet. Los hoteles tuvieron que comenzar, para poder dar ese servicio y para poder distribuir dentro de estos canales, etcétera, pues tuvieron que empezar a hacer lo que podían, ¿no? Entonces, la tecnología dentro de un hotel, por lo regular, es muy fragmentada. ¿A qué me refiero con esto? Que el PMS o el sistema de operación del hotel muchas veces no se comunica con el administración de canales de distribución, o el channel manager, o el booking engine del website. Entonces, toda la información está completamente dispersa. Y esto, en la mayoría de los casos, se dio así por necesidad. Porque, ¿qué crees? Que ahora ya llegó un monstruo que se llama Expedia y, pues, queremos vender ahí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues, hay que conectarnos. ¿Pero qué crees? Que es que a lo mejor esa tarifa que estás vendiendo por ese canal no se refleja en el inventario dentro de tu PMS y vas a tener una diferencia o vas a tener que manualmente tener mucho trabajo para poder tener todo al día. Entonces, la clave hoy es que entre más integrada tengamos nuestra tecnología, más fácil va a ser poder anticiparnos y servir a estas generaciones que buscan, como bien lo comenté, ya una expectativa completamente distinta como consumidores que todas las generaciones previas. Entonces, esto es lo que tengo para ustedes. Pues, simplemente agradecer. De verdad, me siento muy privilegiado por la invitación. Me encantaría tener más tiempo. Estoy a la orden. Ahí está mi email. Está en el website de la compañía. Y, pues, bueno, yo sigo a sus órdenes. Esto fue solo una probadita de lo que hace Sabra y de cómo podemos ayudar a sus hoteles. Y, bueno, con toda la esperanza de que salgamos todos fuertes y rápido de esta situación. Aquí estamos a servirles. Muchísimas gracias, Salim. Hasta luego.